Hola amigos, bienvenidos a NBA Trading Group. Vean el dragón en la pared que se acaban de hacer. Está increíble amigos. Y el día de hoy quédense aquí con nosotros porque les vamos a estar enseñando esta paleta que está bien, ¿qué Leo? Buenísima, chulada, perrona. Perrona, como dice Leo. Acabo de encontrar mis tenis favoritos que son Nike. Este par me fascinó, Leo. Están padrísimos. Así es y miren nomás. Vean el diseño de estos Nikes. Modelo recién, ¿sí o no? Todos estos son modelos recién. Nada que ya salió de moda y que ya no se usa. No me escriban eso en los comentarios amigos porque todos estos son tenis más, más recientes. Correcto y acá que tenemos Reebok igual recién con el estilo aquí miren nomás. Nice, nice, nice. Rojo, chulada de Reeboks para los hombres. Que esta paleta viene mixta de hombre, de mujer y de niños. Vean amigos, díganme si no están padrísimos los tenis. Vean este diseño que está increíble. Vean el diseño que la ruedita esa, la costura, el color. Como que no pesa. ¿Pesa o no pesa? No, no pesa. Vivianito. O sea, si te pego con él no te va a doler. No me vas a pegar María. Amigos, son 50 pares de hombre, mujer y de niño por solamente $1,399 dólares. Pero miren las marcas que están saliendo Nike, Reebok y ¿qué tenemos por acá? Adidas, negro con rojo. Muy padre. Sin los shoelaces, pero buenísimos. Igual bien livianitos. Nice, Adidas. Vean amigos, estamos hablando de 50 pares. Siempre NBA te ofrece diferentes paquetes. En esta ocasión, y tomen nota para que no se confundan. En esta ocasión son 50 pares de tenis. De tenis, todo tenis. Diferentes marcas, hombre, mujer y niño. De muy buenos diferentes modelos. Vean esto. New Balance. Todo blanco. ¿Y qué tenemos por acá? Kelvin Klein. Mira nomás todo gris. Igual con el símbolo de CK atrás. Kelvin Klein. Hombre, mujer, niños. Chulada. Vean esto. ¿A quién no le gusta esta marca? En México es muy, pero muy famosa. La Tommy Hilfiger. Vean, el diseño está increíble, amigos. Muy bonito que está. La mayoría de los tenis vienen en su caja. Así es. Por acá tenemos otros Adidas muy clásicos. Rosita con blanco, pero mire el estilo. Muy clásico, pero muy a la moda. Adidas, sí o no, Anthony. Así es. Nice. El tradicional Adidas, el que le gusta a Leo, que siempre luego se los anda poniendo. Es este de aquí, muy tradicional, muy livianito y muy padre. También, amigos, Adidas. Y por acá sigue saliendo más Adidas. Estos que están aquí, diferente estilo, gustos para todos. Mira nomás, Adidas. Nice. Hombre, mujer, niños. Parece ser que trae algo de Adidas, porque ya van varios pares que sacamos. Y este también es Adidas. Es un negro blanco con un gris oscuro, amigos. Muy bonito el diseño. Y por acá tenemos algo de Puma, talla 9.5. Estos están muy deportivos. Mira nomás. Puma. Nice, nice, nice. Puma. Amigos, si vieran estos, qué livianitos están. Están increíbles. Un zapato demasiado livianito. Entre más livianito es, debe de ser de esponja. Y muy, pero muy confortable. Apropiado para el verano, porque está muy ligero. Esto no es de piel, es de tela. Y esto está padrísimo, amigos. Vean esta combinación de colores que está increíble. Nike. La marca Nike. Así es. Y por acá tenemos algo de fila. Mira nomás, qué bonito está esta fila. Que tenemos algo de Nike, Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, y fila aquí. Nice. Me gustaría mostrarles a ustedes, acabo de mover el cartón que venía aquí. Que acuérdense que nosotros le damos presentación al producto, y se le tiene que poner un cartón para poderle dar presentación. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pares. Son siete, ocho pares sin su caja original. Todos los demás traen su caja original, amigos. Así es, amigos. Pero miren lo que tenemos acá, que es bien suelto. Buenísimos. New Balance. Bien coloridos. Hay para los niños. Las niñas, New Balance. Very nice. Vean estos Dick & White, que están increíbles. La combinación de colores para las niñas. Recuerda, amigos, que este es un paquete de 50 pares, que te van a salir tenis, que los podrías vender hasta 75 dólares, algunos de ellos, pero otros los vas a vender abajo del costo. Por eso es bien importante, que cuando tú llegues a tu casa, con este paquete, separes todo lo que vas a poder dar, a un precio bien caro, a otro precio mediano, y al que le vas a terminar, vendiéndolo a tu costo, o quizás hasta abajo de tu costo. Bien importante que tomen esas medidas, cuando compran estos paquetes de saldos. Correcto. Así es. Por acá tenemos algo de Nautica. Salió Calvin Klein, Tommy, y no podía faltar Nautica. Así para las niñas. Así es. Hombre, mujer, niños. Esta de niña, Nautica. Estos son Skechers. Skechers que vienen de esta manera, como si fueran tipo Vans, pero vienen siendo Skechers, amigos. Y que tenemos por acá, algo más de DC. Miren nomás, DC como skater shoes, pero también lo pueden usar así muy casual. DC con el buen combo de colores. Así es DC. Acá viene otro par de Dick and White, más grandecito, para ya una jovencita, o quizás hasta para una mujer que tenga su piecito pequeño, le podría quedar este par. Se me hace que vienen siendo talla 6. Dick and White, amigos. Acá tenemos unos muy lindos, muy bonitos. ¿De qué? De Tommy Hilfiger. Miren nomás los tenis. Tommy Hilfiger. Muy bien. Tommy, hombre, mujer, niños. Tommy Hilfiger. Otra información bien importante que tomen nota que toda esta pallet contiene solamente hasta el size 11, amigos. No más grande de size 11, que es otra ventaja grandísima que van a poder obtener los tenis y no viene size 11. Correcto. Ah, Pumas. Pumas, vean este tenis increíble, 8 y medio. Está buenísimo. Muy padre la combinación de colores, amigos. Y el diseño. Y por acá tenemos algo de niños. Geo X. Igual, bien livianito para los niños para que corran ahí por la casa, por la yarda. Geo X. Nice. Encontramos estos otros Skechers que también vienen siendo size 7, talla 7. Lo que estamos viendo aquí, amigos, es que todas las tallas vienen muy, pero muy vendibles. Vean estos Skechers que están increíblemente bonitos y muy buenos. Arch Fit. Wow. Vean. Y por acá salió más de fila. Miren nomás los colores. Bien padres con los diferentes colores que lleva estos tenis. Fila para los niños. Fila. Sin la caja, suelto, pero nuevos. Fila. Nice. Vean estos New Balance que no traen caja, pero el color está increíble, amigos. Los combinación de colores están buenísimos. Así es. Y por acá tenemos más de Tommy. Diferentes estilos, colores, modelos, gustos. Gustos para todos. Estos cafecitos que están igual, súper padres. Tommy Hilfiger para los hombres. Nice. Estos son unos Puma, amigos, que si ustedes ven y observan, se ve que es size grande, pero ¿qué creen? Solamente es size 10 y yo sé que muchos hombres allá afuera es el size apropiado que usan. Llega hasta el size 11 solamente. Bien importante. Y por acá tenemos algo más de Adidas para que vayan conociendo los diferentes estilos, gustos, modelos recién que van a salir en esta mercancía que son 50 pares por solamente $1,399. Adidas. La marca Avia que es una marca también muy buena, deportiva. Vean. Muy bonito la combinación de los colores. Avia. Bien deportivo. Por acá tenemos algo de Puma. Muy clásico el look que tenemos aquí. Algunos de los originales que sacó Puma. Nice. Clásico Puma. Vean estos otros Skechers, amigos. En verdad, en verdad, la selección de los zapatos está increíble. Vean esta combinación de colores. Son tres suelas. Lo que trae aquí, vean esa información que trae ahí el zapato que son tres suelas. Lo que viene trayendo el zapato bien increíble y son Skechers. Comodísimos, amigos. Y así es. Diferentes marcas, estilos, marcas fuertes. Tenemos algo más aquí de fila. Mira nomás el estilo que salió aquí. Tan, tan, tan. Very nice. Todo alrededor, por abajo, fila. Vean estos Nautica, amigos. Díganme si no están padrísimos estos Nautica para los amantes de los que traen, que les gustan el tenis alto de botita. Estos están perfectos y son Nautica, amigos. Muy confortables. Size 9 y medio. Así es, Nike, a ti, es fila. Por acá tenemos Reebok para los niños. Igual, los colones very nice, super padres. Arriba, alrededor, abajo. Reebok, nice. Hombre, mujer, niños. ¿Cómo dicen, Leo, ahorita que acabas de decir arriba, para abajo? ¿Cómo es? ¿Arriba, para abajo, para el centro y para adentro? Algo así. A ver, ¿de qué dicen eso, Leo? Explícales. Yo no sé, no sé. Ah, de la bebida, es que es para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Yo pensando en misa y usted las bebidas, ¿verdad? No, es que tú lo dijiste primero. No, porque como ayer era domingo y me la puse en misa y usted, de seguro, andaba torando. Hola, amigos, no le crean. Ya la descubrí, andamos tomando. Está bien, está cada quien. A ver, pónganme en los comentarios si no es cierto que él lo dijo primero. Yo solamente oí que dijo para arriba, para abajo y yo dije, este está pensando en la bebida. No, está bien. estos Tichis que están buenísimos. No sé qué. Buenísimos, amigos. Vean la combinación de colores que están padrísimos. Como están observando, casi todos vienen en su caja, excepto seis pares, ¿verdad? Más o menos seis, siete, pero los estilos, bien. Las marcas fuertes. Otro estilo diferente que no había salido, Skechers como este que está aquí altito. Mira nomás. Con esta parte thick, nice, Skechers, el combo, very cool. Vean, estas hiking boots que vienen siendo Skechers que sí son un poco caritas. Son Skechers outdoor y están padrísimas y solamente son size 10 que hasta ahorita no he encontrado el size 11. recuerden que solamente vas a poder encontrar hasta size 11. Así es, amigos, lo que está saliendo aquí, Nike, Adidas, Phil, Arriba, ¿qué tenemos por acá? Puma. Very nice. Miren, otro estilo diferente que no había salido que salió ahorita con el Puma aquí, nice right here, nice, nice, nice. Puma, very nice. Están esta marca Levi's que también es muy popular entre los jovencitos. Muy cómodo este zapato es Levi's. Está muy nice. Por acá tenemos otro espuma. A ver cómo sale. Parece que tenemos otro look muy clásico, pero no, hombre, un poquito más a la moda por el símbolo de BMW Motorsport. Miren nomás, estilo único. BMW, vean este, vean este que trae el, los colores. El logo de BMW, increíble. Increíble. estos fila, amigos, vean los colores que están impresionantes. Recuerden que son fila, les explico, amigos, ustedes podrán estar pensando, bueno, pero esos fila también se encuentran en Costco, se encuentran, recuerden que todas las marcas hacen calidades, hacen calidades para sus propias tiendas, hacen calidades como para Food Locker, para otras tiendas que son de más alta gama, y ellos venden sus diferentes calidades a esas tiendas que son mejores. Es por eso que tú ves un fila y quizás tú lo vas a comparar con los otros precios, pero recuerda que hacen también fila caro. Entonces, es importante que tomes eso. En todas las marcas es lo mismo, tanto en Nike como en Adidas, en fila, en Puma, hacen diferentes calidades para diferentes tiendas. Ese estilo se mira muy especial, muy único. Por acá tenemos otro Note que igual, bien especial con el combo, el look de Army Nautica, para los niños. Amigos, escríbanme en los comentarios cuál fue tu favorito, ya casi estamos terminando de mostrarte todos los 50 pares que son a $1,399. Escríbanme en los comentarios cuál marca fue tu favorita, cuál fue el zapato que más te gustó, por favor, escríbanos en los comentarios. Vean esto, High Tech, que se mira un penny caro, no sé cuánto costará esto, amigos, pero se mira muy bueno también esto. Correcto, por acá tenemos algo de niños de Stripe Ride 360, los colores están lindos, bonito para los niños, Stripe Ride 360. Bueno amigos, estamos llegando aquí al final, rapidito, les vamos a mostrar estos que no venían en caja, pero todo nuevo, ya vieron, estos Calvin Klein, que están padrísimos también, Calvin Klein, Tommy, por acá tenemos algo más, Nautica, que igual, nunca había visto este estilo, que parece que ese estilo como único, especial, miren nomás, Nautica, así es, con su bobo aquí, Nautica, chiu, allá hay dos más, verdad, están estos que son N1, que vean, estos tenis los vas a encontrar, esta marca la vas a encontrar, ahorita me van a poner, me van a poner en los comentarios, pero que esa la encuentras en Walmart, encuentras la baja calidad en Walmart, estos vean, este N1 es un tenis especial que no lo vas a encontrar en Walmart, vean esto, vean la combinación de colores, muy bonitos, y recuerden siempre eso amigos, si tú te metes en esto de los saldos, que hay de calidad, esas calidades, no solamente porque es marca, lo puedes vender carísimo, lo puedes vender baratísimo, tienes que estudiar el mercado y ver cómo puedes distribuir esas tenis, esos par de tenis, porque le podrías sacar más dinero, correcto, por acá tenemos dos más para los 50 pares, que estos son de BB, y mire qué bonitos, y Calvin Klein, mire nomás, BB y Calvin Klein, que son de hombre, de mujer, de niños, los 50 pares, muchas gracias amigos, a todos los que estuvieron aquí viendo los 50 pares, nos tomamos el tiempo de enseñártelos, toda la pares completa, por favor, escríbelos en los comentarios, qué te pareció la mercancía de NBA, este nuevo lote que acabamos de traer, son 10 mil pares, pero se terminan rápido, 1399 por 50 pares, también amigos, suscríbanse a este canal, para que sigan viendo las notificaciones, aplasten la campanita de notificación, para que ustedes, les avisen cuando hay nuevo video, muchas gracias amigos, y hasta luego, bye bye, los mejores, el dragón, uh, yадarán, yaris,